Vale, ahora que estamos más estables vamos a ver si conseguimos acabar con los demonios antes de que vuelvan los no muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 Chica. Ahora que los debilité, igual los orcos. Basta, aunque no, me damos un poco detrás. No hay ninguna plus de detrás. Ahora, vamos a poner un poco de agua. Voy a agregar un poco de agua. Y me voy a cambiar todo acá. Yo también quiero poder hacer eso. Que morra. Tiene que pasar una forma de convertirse en teléfono. Dudo que lo hayan programado solo para la máquina. Y este vuelve otra vez. Pasan las semanas pero no creo que no se me avanza. Ahí me dejaron tropas. Bueno. No, perdón. A ver si se debilita. Vale. Y esto. Ah, efectivamente se podía. Vale, vale, vale. Esto cambia mucho la cosa. Vale, pues... Acabamos con los tamales. Y estamos las luchas. ¿Qué bajó ahí ya? ¿Qué bajó ahí ya? ¿Qué bajó ahí ya? A ver, si la cosa está así, vamos a enseñarle un poco fuerte. ¿A que sí, Kaspar? ¿Qué lo estás deseando? Vamos allá. Esto va a tener que ser manual, casi seguro. A jugar. ¡Ostras! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, quieto. Casi la liga. No se que hay por aquí arriba. Tengo que ver si es una región o no. Si no es región, pues simplemente por el final. Tengo el primero por aquí a buscar el castillo de... Por favor. Correct. Si no se quiera está bien, puedo ir a buscar las pistas de siempre. A ver por esta chavalita. A ver si le cortamos el paso mejor. Vamos a intentar acabar este vídeo. Acabando con los demonios. Me gusta. Por ahí está. Vale. Me gusta. Me gusta. Como todo. O casi todo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, va a dar tiempo para que no quede algo por esto. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vamos, acabamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y esto era lo difícil de este mapa, el resto ya es más cosa que cantar. No sé, pero lo voy a pasar mal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.